No empieces a quitarte el vestido No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Espera un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared que utilizabas Para apoyar a la piel de vez en cuando Para jugar conmigo Para que almar tu fiebre Para sentirte Dios omnipotente Fue un esclavo encadenado a una cama Un automata sin sueños Y sin alma Pero esto aquí se acaba Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna de tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo una extraña Y yo te he amado a tanto Tanto Fuera de mi vida 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 cadenas, fuera de mi vida, fuera, fuera de mi vida y de una vez, fuera de mi vida. Fuera, fuera de mi vida y de una vez, fuera de mi vida, no vas a convencerme como siempre oye lo bien, fuera de mi vida, cuando yo digo fuera rompo las cadenas, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de una vez, fuera de mi vida. Fuera, fuera de mi vida.